Hola familia, ya estoy aquí Bueno, en primer lugar os voy a decir que os voy a enseñar la paleta que os acabo de poner en el título Que es la Neutrals vs Neutrals Es una paleta que ya ha salido hace bastante tiempo Pero que yo me compré el otro día en Primor Ya habéis visto el vídeo de las compritas Es una paleta que hacía muchísimo tiempo desde que la vi en reviews que iba yo detrás Porque me encanta, me encantan los colores rojizos El look este está grabado ya, o sea, supongo que lo habréis visto antes o lo veréis después Pero bueno, ya lo tenéis grabado Os digo que en los labios llevo este labial Metallics de Wet n Wild Que es este de aquí Y en las uñas llevo este color también metálico precioso Que es de Catrice Es este de aquí Es muy muy bonito Y el número os lo pongo aquí para que lo veáis Ahora me ha dado por los metálicos en todos los sitios Así que, pues nada Vamos a empezar y os voy a enseñar como os he dicho Esta paleta que hace mucho, ya hace bastante que ya ha salido Pero bueno, al final Yo siempre estaba, bueno, la cojo, no la cojo Me encantan los colores Y sí, al final ha tenido que caer Es esta de aquí De Makeup Revolution Es una paleta low cost Completamente No me llegó ni a los 7 euros 6 con algo Yo la compré en Primor Pero creo que en Maquillalia también la tienen O sea que, bueno Es esta de aquí Y os la voy a enseñar Y os voy a hacer los swatch A ver Cómo me lo voy a montar Es que es tan bonita Es tan bonita Bueno Viene aquí A ver Cómo me las apaño A ver Así Viene aquí la paleta con sus nombres No, no lo vais a ver bien así Bueno Lleva un plastiquito que lleva el nombre de cada sombra Y la paleta en sí es esta Como podéis ver A los que nos gustan los colores Ah, tierra Rojizos Eh, bueno Es espectacular Lleva también un pincelito Que es el que se me acaba de caer De estos dobles Vale Sintético Este sería pues para difuminar Y en el otro lado Pues Bueno Para ponerte sombra en crema O algo Porque es Súper duro Bueno Yo esto Estos Estas brochas La verdad es que no las utilizo Porque Al ser dobles No las puedo poner donde yo tengo las brochas Entonces las tengo en un cajón Y nunca me acuerdo de ellas Así que nada Las voy a dejar aparte Y bueno Eso sí que vamos a empezar Lleva 16 sombras Lleva mates Lleva con brillis Y satinadas Más que nada satinadas Es que es muy 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 bonita Y pigmenta Lo que vamos Lo que no está escrito Para ser una paleta Low cost La verdad es que esta marca A mi me tiene alucinada Quiero coger algo Para ponerlo aquí Para que no os Haga A ver Creo que así Así lo vais a ver Perfecto Os voy a hacer el swatch Primero De esta O sea Ahora la vemos En recto ¿Vale? Os voy a hacer el swatch Primero De esta línea De aquí Y luego os haré El swatch De la línea De abajo Aquí tenemos Unos colores Que pueden ser Pues como para Más transición Y os voy a hacer El swatch A ver Mirad Estos son los dos primeros Este es para iluminar Y este es para hacer Una transición A ver No sé si lo vais a ver Espero que lo veáis Porque estos son los claritos Luego los otros dos Que vienen Que son Este Y este Os voy a hacer El swatch también Este Son estos dos La pigmentación es Brutal O sea Pigmentan Muy bien Para mí No son nada Polvorosas Mirad Son estos colores De aquí Voy a seguir Con los dos siguientes Que es Este de aquí Y este de aquí Estos dos Aquí A ver Vamos a ver Voy a coger Voy a cogerlo con este Mates Mates Y las dos últimas Que os voy a enseñar Son estas dos de aquí Esta es mate Esta es mate Y esta es con un poquito El brillito de brilli Vamos a coger primero La mate Es que son Preciosas Mirad Os lo voy a poner Aquí Y aquí La que tiene La que tiene los brillitos Como os daréis cuenta Una vez Os la ponéis El brillito No Se pierde ¿Vale? No queda Pero mirad Mirad la pigmentación Que es Espectacular Espectacular Voy a limpiarme un poquito Ya os digo Para las que no Nos podemos gastar Ni 60 Ni 70 euros En una paleta Que tampoco somos profesionales Y las utilizamos Para nosotras mismas Bueno Son opciones Que vamos Que van Super super bien Están muy bien de precio Y oye Tenemos unos colores Super bonitos Voy a seguir Por la parte de abajo Y voy a empezar Por aquí Vamos a hacer Estas dos Lo voy a cerrar más Para que lo veáis Vamos a hacer Estas dos de aquí A ver Voy a limpiarme un poquito Porque aquí Siempre Como os digo Nos faltan Dedos Bueno pues Una Oh Espectacular Y dos Mirad Mirad esta Que bonita es Pues igual Pues la pongo aquí Mirad Son muy bonitas La verdad Es que Mirad el reflejo Que tiene esta Es que es Preciosa Preciosa Mirad Bueno Yo estoy super contenta Mirad que La había visto Y decía Bueno la cojo No la cojo La cojo Y ayer era la última Que quedaba En el stand Ni digo Ni digo va Voy a por ella Vamos a seguir Con A ver Que me vea bien Yo Con este De aquí Estos dos De aquí Vale Empezamos con este Y luego Seguimos con este Uno Dos Mirad este es como Un oro viejo Precioso Este ya es mate También Y os lo voy a poner Aquí al lado Es que son Muy bonitas Mirad Son estas dos de aquí Son Preciosas Ya os digo Yo llevo El look Con ellas Y Estoy Encantada Vamos a seguir Ahora Con Las cuatro Últimas Que son Tres Con Con Bueno Satinaditas Y una mate Vale Voy a limpiarme Un poquito Voy a secarme Aquí tengo Una toalla Así Me seco Para que no Vale A ver Vamos a ir ahora Por esta Y esta Mirad que bonitas Que son Vamos a ir por estas dos A ver Vamos a limpiar Los dedetes Así Uff Estas satinadas Mirad 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 que cosa más bonita Mirad No me digáis que no son bonitas Es que son preciosas Son preciosas Mirad Y como veis No son polvorientas O sea que Es que por el precio Que tiene esta marca A mi en las paletas Me gusta Muchísimo Y ya para finalizar Mirad Mirad Es que son muy bonitas Son muy bonitas Y ya para finalizar Os voy a enseñar Las dos últimas Que es Esta de aquí Y esta de aquí Que esta es Mate Vale Que esta es la que llevo yo Debajo de la ceja Vale Pues os lo voy a enseñar Para que la veáis bien Venga Vamos allá Son estas dos de aquí Y os las voy a poner La rosita esta es preciosa Mirad Son estas dos de aquí Yo es que no lo veo Chicas Espero que la veáis bien Es esta y esta Son la verdad Unas sombras Muy bonitas Y ya os digo En tonos rojizos Los tonos rojizos A las que nos gustan Los colores tierra Y los tonos rojizos Vamos a quedar encantadas Yo por lo menos Estoy encantada Y os digo Yo llevo el look Con una de ellas A ver Esperaros Ojo como ha quedado esto Yo llevo el look Con esta de aquí Con esta de aquí Os voy a hacer un swatch De los rojizos Para que veáis Que espectacular es Porque Mirad Y el tono tierra También que es Muy bonito Son estos tonos de aquí Lo voy a poner aquí Mirad Son espectaculares Espectaculares Y se trabaja Pues súper bien Bueno pues nada Chicas Esta es la paleta Que os quería enseñar Que me habéis dicho Que os la enseñara Si podéis A la que os gusten Los colores rojizos De verdad Cogerla rojizos Y tierras Esto es Precioso Es una paleta Que le voy a dar Mucho mucho uso Es una paleta Súper económica No llega A los 7 euros Como os he dicho La podéis encontrar En Primor O en Maquillaria Creo que también Yo la cogí En Primor Y bueno Estoy encantadísima El packaging Es así Como yo creo Que tengo Una o dos más De De Mecca Revolution No creo Que tengo una Bueno ahora No la voy a buscar Pero creo que tengo una Y la verdad Es que son Una Una Pasada De paletas Os la recomiendo 100% Creo que también Tienen sombras sueltas No las he probado Pero en las paletas La verdad Es que yo estoy muy contenta Y sobre todo El precio Que es alucinante Y nada más familia Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado La paleta Me lo decís Si la tenéis Si no la tenéis Si la vais a comprar Un besito Nos vemos en el próximo Chao Os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!